Un monasterio, otro monasterio, pero al final como siempre lo más interesante no es lo construido por el hombre, sino lo construido por la naturaleza. Como esta cueva que me acabo de encontrar. Curiosamente han hecho algo ahí que no sé qué es una estructura. También han hecho algo. A ver si puedo subir con las manos. A ver si puedo subir con las manos. A ver si puedo subir con las manos. ¡Gracias!